haremos este bello lirio con limpia pipas vamos a medir 5 centímetros hasta aquí y la vamos a doblar queda así y le damos forma de lo que va a ser el pétalo a ésta le ponemos un limpia pipas aquí vuelta aquí amarramos este de acá arriba y lo pasamos por aquí pasar por aquí ya estando aquí lo pasamos aquí y lo pasamos acá se vuelve a pasar aquí y lo pasamos aquí nuevamente aquí por baja y otra vez aquí y le sigo quedando y hacemos ese mismo proceso hasta terminar ahora con ayuda de una tijera le cortamos los excesos de las orillas y le damos forma necesitaremos limpia pipas color amarillo para formarle el pistilo 5 centímetros y lo doblamos posteriormente lo pegamos al pétalo rojo con ayuda de una pistola de silicón para el tallo ocuparemos un palillo y flora tape y lo forramos y así quedan de bellos nuestros cartuchos hechos con limpia pipa y así quedan de bellos y aquí ¡Gracias!